Escribí tu nombre en la pared Aunque no sabía leer ni escribir Hace un mes y todavía estaba ahí Algo borroso pero aún lo leí Así que decidí Escribirlo dentro de mi corazón Como algodón suave Es tu nombre para mi Jesús Algodón suave Que me rosa lento el corazón Algodón suave Como nido en cinco letras y un abrigo Es el nombre de Jesús Recuérdame Escribirlo por doquier En las plazas e internet Lo veré Publicar en primera plana Que junto Él regresará Con poder Así que decidí Escribirlo dentro de mi corazón Algodón suave Como algodón suave Es tu nombre para mi Jesús Algodón suave Que me rosa lento el corazón Algodón suave Como unido en cinco letras y un abrigo Es el nombre de Jesús Es el nombre de Jesús Sueño entre cosas que no puedo describir Y solo me inspiró Y solo me inspiró A decir Es tu nombre para mi Jesús Suave Que me rosa lento el corazón Suave Como unido en cinco letras y un abrigo Es el nombre de Jesús 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 Apóyate en mí Cerré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya Quiero usar tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará ¿Quién dijo que no habrían tormentas que te golpearán? ¿Quién dijo que no habrían amigos que traicionarán? ¿Quién dijo que no habría momentos de dificultad? ¿Dónde tú piensas que tu mundo se derrumbará? ¿Quién no ha llorado alguna vez sintiéndose impotente? ¿Por qué es tan grande la barrera que tienes enfrente? Escuchas voces de fracaso hablando a tu mente Y repitiéndote constantemente Que nunca lo lograrás No te podrás levantar Que no hay razón de luchar Que debes volver atrás Y te duele el corazón Se te nubla la razón Se te escapa la pasión Y hasta pierdes la visión Hoy no es tiempo de rendirse ni volver atrás Todo en la vida pasa, no hay que desmayar Tu lugar está en lo alto, vuelve a comenzar Dios te da en este momento la oportunidad Apóyate en mí Seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero La vida es así Acércate ya Quiero usar tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará Recuerda bien, sabes que la noche más oscura es Justo en el momento antes de empezar a amanecer Todo acabará y la luz alumbrará Y tu cara brillará, mostrará felicidad Se rompen las cadenas, se van todas tus penas Comienzas vida nueva, tu fe se regenera Llega alegría a tu corazón Porque la tormenta ya terminó Ahora descansa, canta, sonríe a la vida Disfruta el regalo que te han dado desde arriba Lo mejor está por llegar Si tú lo crees lo recibirás En el camino encontrarás todo lo que has perdido Lo que te han quitado, lo que nunca has recibido Abrigo en el río, amor de padre a hijo Abrazo de un amigo que estará contigo Apóyate en mí Seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya Quiero usar tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará Él nunca jamás te dejará Todo bien estará Confía, confía La tormenta terminará Apóyate en mí, cerré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya, quiero ser tu pañuelo cuando sientas morir Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te detenirá Apóyate en mí, cerré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya, quiero ser tu pañuelo cuando sientas morir Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te detenirá Esperas, esperas, esperas En el mismo sitio de ayer Muy puntual, el mismo tren Las vueltas y vueltas y vueltas Esperando reconocer el rostro que fuiste a ver Ya tienes diez horas sentada Te duele un poco la espalda Y otra vez estás plantada Ves gente que sube y que va Muchos colores, muchas razas Pero no a quien esperaba Se marchó con otra y se mintió Rompiendo en dos tu pobre corazón Dios está ahí cuando alguien te falla Dios está ahí cuando ya no hay palabras Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no, yo tengo la parte no Dios está ahí cuando alguien te falla Dios está ahí cuando ya no hay palabras Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no, yo tengo la parte no Anoche leíste una carta Escribe en molde y con lápiz Cinco de octubre y en espandish Decía hola, ¿cómo estás? Te escribo para anunciar Te dijeros separar Lloras porque no sabes por qué Si fuiste la mujer perfecta Todo en tu casa era una fiesta Pero él se marchó con otra y se mintió Rompiendo en dos tu pobre corazón Dios está ahí cuando alguien te falla Dios está ahí cuando ya no hay palabras Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no, yo tengo la parte no Dios está ahí cuando alguien te falla Dios está ahí cuando ya no hay palabras Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no, yo tengo la parte no Él se marchó con otro y se mintió Cambiéndonos tu pobre corazón Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no, yo tengo la parte dos Y cuando alguien te falla Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no, yo tengo la parte dos Y cuando alguien te falla Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no, yo tengo la parte dos Y cuando alguien te falla Cuando ya no hay palabras Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no Yo tengo la parte dos De acuerdo al mundo Mi vida no tiene valor De acuerdo a ti Soy más que vencedor De acuerdo a todos Solo soy alguien más De acuerdo a ti Soy alguien especial Tú no me ves Como el mundo me ve El mundo no da Lo que tú me puedes dar Mientras sea probado por ti Seguiré Mientras tenga tus alas Señor volaré En ti he puesto mi fe Y así viviré Confiada estoy Segura voy Ser el ignorador Ser un loco soñador De quien todos ríen Y no entiendan la visión Pero si tú me llamaste Me respaldarás Si lo que tengo es tuyo Nada me faltará Tú no me ves Tú no me ves Como el mundo me ve El mundo no da Lo que tú me puedes dar Mientras sea probado por ti Seguiré Mientras tenga tus alas Señor volaré En ti he puesto mi fe 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 Mi fe Y así viviré Con ti he puesto mi fe Con ti he puesto mi fe Segura voy En ti he puesto mi fe Si puedes ver Que aún estoy de pie Que a pesar del baile De tormentas que crucé Es porque entiendo Cuál es mi visión Porque comprendo A que Dios me ha llamado Y por tu oración Si puedes ver Que aún estoy de pie Es porque hubo amigos Que me hicieron no retroceder Que me ayudaron a levantarme Y mis momentos Me hicieron de fe Llenarme Y a no ser cobarde Porque hay Solo dos clases de personas Están aquellos que abandonan Cuando la vida empieza Puedes de reír Y los hay de aquellos que En vez de decirse Deciden mirar más adelante Porque comprende Porque comprende lo que al final Dios hará Quien eres Decides tú Si tú Si tú Dime a ver Dime entonces ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedarás dormido? ¿O te terminarás vencer? Yo te propongo Yo te propongo que cuentes conmigo Seré tu apoyo Lucharé contigo Y seré tu amigo ¿Por qué? Porque hay Solo dos clases de personas Están aquellos que abandonan Cuando la vida empieza Puedes de reír Y los hay de aquellos que En vez de sentirse Deciden mirar más adelante Porque comprende lo que al final Dios hará Quien eres Decides tú Porque hay Solo dos clases de personas Están aquellos que abandonan Cuando la vida empieza Puedes de reír Y los hay de aquellos Que en vez de sentirse Deciden mirar más adelante Porque comprende lo que al final Dios hará Quien eres Decides tú Si tú Quien eres Quien eres Decides tú Si tú No sé cómo has hecho Pero te has metido Pero te has metido en mi corazón Muy adentro He llegado al punto Que hasta ahora sueño Despierto Dependiente de ti Dependiente de ti Fuera de ti Fuera de ti Solo hay un mar Tú Tú cumples todas las promesas Que me has metido en mi corazón Yo puedo confiar Yo puedo confiar Amor como el tuyo Salir a buscarlo en otro lugar Es absurdo Si De mi tiempo Yo no perdería Ni un segundo No se puede igualar Fuera de ti No hay nada más Solo existe un cielo En la oscuridad Que no brillará Fuera de ti Solo hay un mar Que golpea Y no se puede navegar Y no calmará Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti No existe razón en el mundo Más contundente que tu verdad Ni con un millón de palabras Tu amor se describirá Fuera de ti No hay nada más Solo existe un cielo En la oscuridad Que no brillará Fuera de ti Solo hay un mar Que golpea Que golpea Y no se puede navegar Y no calmará Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti No hay nada más No hay nada más No hay nada más Sin ti No hay nada más ¿Y dónde estarás? ¿Dónde te puedo encontrar? Escuché ayer que por aquí cruzarás Todo el día viajé con la bella ilusión de conocerte Hambrienta estoy y muy lejos de mi hogar No me iré de aquí hasta poder escuchar tu dulce voz hablar Sé que recibiré un milagro Me postraré y a ti clamaré Derramaré mi corazón ante ti Quiero estar donde estás y poderte mirar Acercarme a ti y darte adoración sin fin Ambrienta estoy y muy lejos de mi hogar No me iré de aquí hasta poder escuchar tu dulce voz hablar Sé que recibiré un milagro Me postraré y a ti clamaré Derramaré mi corazón ante ti Quiero estar donde estás y poderte mirar Acercarme a ti y darte adoración sin fin Acercarme a ti y darte adoración sin fin Acercarme a ti y darte adoración sin fin Sin fin Sin fin Sin fin Sin fin Tu silencio hablará Tu silencio hablará El eco de tu voz no pronunciada Y en aquel día Y en aquel día despertarás Y de la tumba te levantarás Y al Señor por siempre alabarás Por siempre alabarás Y al Señor por siempre alabarás Por siempre alabarás Y en aquel día despertarás Entonces en aquel día despertarás Y de la tumba te levantarás 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 Y el Señor por siempre alabarás En el cielo Por siempre alabarás Y el Señor por siempre alabarás Por siempre Tú no estás muerto no Si nunca estás en su presencia En aquel día te levantarás Y el Señor por siempre alabarás Por siempre alabarás Y el Señor por siempre alabarás 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 Te quiero Una parás Llevo conmigo una espada Que desde el cielo me fue regalada Es tan cortante, es tan impresionante He aprendido a usarla Y ya no hay problema que enfrente me haga Quien venga contra mí, de seguro se ha de ir Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas Ella me ha abierto caminos, me llena de fe Y ahora canto victoria Porque hablo lenguaje de fe Y ahora siento su gloria Cada vez que declaro el poder Los muros se caen Las puertas cerradas se abren Porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe No es amuleto de suerte No es un objeto que cargue conmigo Es la palabra Como Dios me habla He decidido creerle Y ahora todo cambió de repente Cuando yo canto El diablo se calla Ahora me encuentro en medio del campo de guerra Tengo un ejército al lado A mi favor Y ahora canto victoria Porque hablo lenguaje de fe Y ahora siento su gloria Cada vez que declaro el poder Y ahora canto victoria Porque hablo lenguaje de fe Y ahora siento su gloria Cada vez que declaro el poder Los muros se caen Las puertas cerradas se abren Porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe Yo he aprendido a hablar el lenguaje de fe Verte regresar En las nubes lleno de majestad Es película Basada en la vida real Tú el protagonista Yo el segundo actor Y la cruz el guión De una historia de amor Pelearé Pelearé Hasta lograr verte Pelearé Sé que tu gloria veré Pelearé La guerra y venceré Pelearé Tu sangre me cubrirá Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Capítulo 2, otra página del libro más Me lejos de saber, de que pronto leeré el final Mi final es el cielo, verles lo que amé Entre lágrimas puedo en victoria decir Pelearé, hasta lograr verte Pelearé, sé que tu gloria veré Pelearé, la guerra y venceré Pelearé, tu sangre aún me cubrirá Pelearé, hasta lograr verte Pelearé, sé que tu gloria veré Pelearé, la guerra y venceré Pelearé, tu sangre aún me cubrirá Lo sé Lo sé Me lloré, me lloré Hasta lograr verte Pelearé, hasta lograr verte Pelearé, sé que tu gloria veré Pelearé, la guerra y venceré Pelearé, tu sangre aún me cubrirá Pelearé, hasta lograr verte Pelearé, me lloré, sea que tu gloria veré Pelearé, la guerra y venceré Pelearé, tu sangre aún me cubrirá Lo sé, lo sé La canción ya se acabó Veo las letras subir Y en mi sombra una cruz de color La canción ya se acabó He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Verte regresar En las nubes lleno de majestad Es película Trazada en la vida real Tú el protagonista Yo el segundo actor Y la cruz el guión De una historia de amor Pelearé Hasta lograr verte Pelearé Sé que tu gloria veré Pelearé La guerra y venceré Pelearé Tu sangre me cubrirá Lo sé Lo sé Lo sé Capítulo 2 Otra página Otra página Del libro más Yo me alegro de saber De que pronto De que pronto veré El final Mi final es el cielo Verles lo que anhelo Entre lágrimas Y más puedo en victoria Decir Pelearé Hasta lograr verte Pelearé Sé que tu gloria veré Pelearé Una guerra y venceré Pelearé Tu sangre me cubrirá Pelearé Pelearé Hasta lograr verte Pelearé Sé que tu gloria veré Pelearé Pelearé La guerra y venceré Pelearé Pelearé Tu sangre me cubrirá Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Pelearé Pelearé Pelearé, sé que tu gloria veré, pelearé hasta lograr verte, pelearé, sé que tu gloria, tu gloria veré, la guerra y venceré, tus ángeles me cubrirán, lo sé. Lo sé, la función ya se acabó, veo las letras subir y mi sombra una cruz de color. En el frío de la noche En la fuerte tempestad En lo seco del desierto En la densa oscuridad Estás ahí, te puedo oír Y tu voz me infunde paz A pesar que me rodea la ansiedad Se transforma el panorama Mientras te acercas tú Y cambió mi realidad Por la que me ofreces tú Si conmigo estás ¿Quién podría contra mí? ¿Qué me haría desmayar? Volver atrás Si a mi lado tú vas Si conmigo estás No hay razón porque temer Lo vencería todo Si a tu palabra creo Que así será A mi espalda el enemigo A mi frente el rabo mal El gigante intimidando Desafiándome a pelear Estás ahí, te puedo oír Y tu voz me infunde paz A pesar que me rodea la ansiedad Se transforma el panorama Mientras te acercas tú Y cambió mi realidad Por la que me ofreces tú Si conmigo estás ¿Quién podría contra mí? ¿Qué me haría desmayar? Volver atrás Si a mi lado tú vas Si conmigo estás No hay razón porque temer Lo vencería todo Si a tu palabra creo Si conmigo estás Creceré Creceré Como el tamaño de mi fe Si conmigo estás Nada faltará Seguro prevaleceré Si conmigo estás Estás Entonces nunca te veré Porque al final de todo Siempre tu palabra Se cumplirá Si conmigo estás Si conmigo estás No hay razón No hay razón Si conmigo estás No hay razón Si conmigo estás No hay razón No hay razón No hay razón Si conmigo estás No hay razón No hay razón Si conmigo estás No hay razón Si conmigo estás Porque estoy convencida Porque estoy convencida De lo que puedes hacer tú Aunque no te pueda ver Puedo tocarte por medio de la fe Puedo tocarte por medio de la fe Poder saldrá de ti Y yo lo sentiré En mí Allí en la intimidad Mi alma te busca Ahí yo te escucharé Ahí yo te escucharé Fortaleciéndome la fe No existe limitación En la fe de mi corazón Porque estoy convencida De lo que puedes hacer tú Aunque no te pueda ver Puedo tocarte por medio de la fe 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 Poder saldrá de ti Y yo lo sentiré En mí En mí En mí No existe limitación En mi fe No existe limitación En mi fe No existe limitación En mi fe Me he convencido más Porque hoy te conozco más Aunque no te pueda ver Puedo tocarte por medio de la fe Poder saldrá de ti Y yo lo sentiré En mí ¡Suscríbete al canal! En el mismo sitio de ayer Muy puntual al mismo tren Das vueltas y vueltas y vueltas Esperando reconocer el rostro que fuiste a ver Ya tienes tres horas sentada Te duele un poco la espalda Y otra vez estás plantar Descente que sube y que baja Muchos colores, muchas razas La historia se terminó Dios te dice no Yo tengo la parte dos Anoche leíste una carta Escrita en molde y con lápiz Cinco de octubre y en español Decía Hola, ¿cómo estás? Te escribo para anunciarte De ti quiero separarme Y llorar Y lloras porque no sabes por qué Si fuiste la mujer perfecta Todo en tu casa Todo en tu casa era una fiesta Todo en tu casa era una fiesta Pero Él se marchó con otra Él te mintió Romiendo en dos Tu pobre corazón Dios está ahí Cuando alguien te falla Dios está ahí Cuando ya no hay palabras Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no Yo tengo la parte dos Dios está ahí Cuando alguien te falla Dios está ahí Cuando ya no hay palabras Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no Yo tengo la parte dos Dios está ahí Cuando alguien te falla Dios está ahí Cuando ya no hay palabras Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no Dios te dice no Yo tengo la parte dos Dios está ahí Cuando alguien te falla Cuando alguien te falla Cuando alguien te falla Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no Yo tengo la parte dos Él te dice no Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no Yo tengo la parte dos Basta ya de huir sin que nadie te persiga Basta ya de llorar y creer que todo es mal Acabará, basta ya de voltear y no encontrar Alguien que ahí esté Y te ayude a pelear la batalla Porque es difícil estar solo Pero hay una esperanza para ti No gastes un día más Ni siquiera un minuto ¿Qué esperas para dar tu corazón? Él te conoce bien Y sabe lo que hace falta Él solo quiere darte lo mejor A un lado se va el miedo Y te vuelves invencible Porque ya solo no estás Y a la orilla un suspiro de paz Sentirás Porque aunque fue difícil Terminó la tempestad Y ahora puedes descansar Y ahora puedes descansar Porque es tan duro Estás solo Pero hay una esperanza Para ti No gastes un día más Ni siquiera un minuto ¿Qué esperas para dar tu corazón? Él te conoce bien Y sabe lo que hace falta Él solo quiere darte lo mejor No gastes un día más 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 Señor, quiero ser como tú Perfecta tu imagen Yo quiero vislumbrar tu luz De misericordia Señor, quiero ser como tú Perfecta tu imagen Yo quiero vislumbrar tu luz De misericordia Toma el pedazo de barro que soy Y hazme un hombre nuevo alfarero Que yo quiero ser para ti Un adorador Toma el pedazo de barro que soy Y hazme un hombre nuevo alfarero Que yo quiero ser para ti Un adorador Señor, quiero ser como tú Perfecta tu imagen Yo quiero vislumbrar tu luz De misericordia Señor, quiero ser como tú Perfecta tu imagen Yo quiero vislumbrar tu luz De misericordia Toma el pedazo de barro que soy Y hazme un hombre nuevo alfarero Que yo quiero ser como tú Que yo quiero ser como tú Un adorador Toma el pedazo de barro que soy Y hazme un hombre nuevo alfarero Que yo quiero ser como tú Un adorador Y hazme un hombre nuevo alfarero Que yo quiero ser como tú Un adorador Que yo quiero ser como tú Un adorador Toma el pedazo de barro que soy Y hazme un hombre nuevo alfarero Que yo quiero ser como tú Un adorador Un adorador Toma el pedazo de barro que soy Y hazme un hombre nuevo alfarero Toma el pedazo de barro que soy Un adorador Toma el pedazo de barro que soy Y hazme un hombre nuevo alfarero Que yo quiero ser para ti un adorador No sé cuánto tiempo viviré Pero el resto de mis días De tu lado no me apartaré Siento la influencia alrededor Que me invita a olvidarte A alejarme de tu amor Yo jamás renunciaré A lo que he podido sentir A lo que he podido vivir Aferrada con todas mis fuerzas Porque he visto a tu luz alrededor He sentido tu viento a mi favor Y no voy a cambiar Ni por todo el oro del mundo Esta fe que me hace respirar Esta paz tan perfecta Que solo tu amor Suave la Ni siquiera en sueños encontré Yo busqué por todos lados Y ahora que lo tengo No lo cambiaré Me ha devuelto el sentido Y la razón Es más hermoso que un tesoro Y se ha quedado con mi corazón Yo jamás renunciaré A lo que he podido sentir A lo que he podido sentir A lo que he podido vivir Aferrada con todas mis fuerzas Porque he visto tu luz alrededor He sentido tu viento a mi favor Y no voy a cambiar Ni por todo el oro del mundo Esta fe que me hace respirar Esta paz tan perfecta Que solo tu amor sabe dar Aferrada con todas mis fuerzas Porque he visto tu luz alrededor He sentido tu viento a mi favor Y no voy a cambiar Y por todo el oro del mundo Esta fe que me hace respirar Esta paz tan perfecta Que solo tu amor sabe dar Aferrada con todas mis fuerzas Oh E aí ¡Gracias por ver! Lamento no haber visto tus milagros al obrar No haber tocado tu manto al pasar Ni recostarme a tu hombro como Juan Lamento no haber oído tus palabras Pronunciar las maravillas de tu Padre celestial Cuando sanaste al enfermo con tu hablar Allá en el Calvario está mi vida Allá en el Calvario está mi amor Allá fueron sanadas mis heridas Y no me cansaré de bendecir El nombre del que estuvo allá en la cruz Lamento no estar ahí cuando dividiste el mar Y hacer tu pueblo en seco caminar Y del otro lado cantar lleno de paz Entiendo que aunque no estuve ahí Yo sé querer ser Por medio de la fe comprendo Que aquí estás Cuando me dices que en ti puedo Yo confiar Allá en el Calvario está mi vida Allá en el Calvario está mi amor Allí fueron sanadas mis heridas Y no me cansaré de bendecir El nombre del que estuvo allá en la cruz Oh, en la cruz Él resucitó Y así Allá en el Calvario está mi vida Allá en el Calvario está mi amor Allá fueron sanadas mis heridas Y no me cansaré Y no me cansaré No me cansaré No me cansaré Y no me cansaré No me cansaré No me cansaré Hombre del que estuvo allá En la cruz No me cansaré 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 De tanto verna me nacé No me cansaré He cruzado tantas veces por aquí Y perdido No me cansaré 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 Jesucristo solo te puede sanar Porque es el camino, la verdad En el fondo veo una luz No sé qué es, pero parece una cruz Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Por favor, enséñame a escapar Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Solo el te puede sanar Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo 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 Pronto será, cuando Él regresará No sé por qué, los tiempos lo indicarán Habrían señales en los cielos y en la tierra Que me enseñarán, que es cuando más preparado debo estar Él regresará, tan cierto como respirar Y un pueblo de ropas blancas viene a buscar Ya es tiempo de estar preparados Porque Él pronto vendrá y te levantará Él te levantará En un abrir y cerrar de ojos será Tan rápido que ni siquiera sabrás Solo cuando te le acerques Y un pueblo de ropas blancas viene a buscar Ya es tiempo de estar preparados Porque Él pronto vendrá y me levantará Él me levantará Y reconocerá a aquellos que han muerto Creyendo que así será Y podrás vivir rodeado en su gloria y su paz Que la regresará Que la regresará Tan cierto como respirar Y un pueblo de ropas blancas viene a buscar Ya es tiempo de estar preparados Porque Él pronto vendrá y te levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Puede ser hoy Cuando Él regresará En momentos de soledad Cuando sientas que no das más Yo contigo siempre estaré Con mi amor te sostendré Cuando infundan en ti temor Y con tu carga no puedas más Mira al cielo y escucharás Una voz de amistad En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo soy tu amigo Si te inunda la oscuridad Mira mi luz encendida está Hijo mío te guardaré Con mi amor te sostendré Cuando las llamas ardan en ti Toma mi mano extendida está Hijo mío yo soy tu Dios Tu ayuda, tu guardador En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice Si no temas, yo soy tu amigo No temas, yo estoy contigo En medio del dolor En medio del dolor En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo soy contigo En medio del dolor En medio del sufrir En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo soy tu amigo 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 Tu amigo Es tiempo de que celebremos Es tiempo de que celebremos Es tiempo de que celebremos La tristeza ahora se tiene que ir Es tiempo de que celebremos Si por ti mi Dios ha hecho algo bueno cada día entonces Adórale constantemente Si tu estas agradecido dale lo que has traído Adórale continuamente Si lo que hay en tu corazón Es fuego y pasión Dale tu alabanza Canta esta canción No te puedes callar Es tiempo de celebrar Alégrate Levanta tus manos Gozate Estamos de fiesta Y no podemos parar No hay nada que el gozo pueda quitar No hay nada mejor que cantarle a él Por eso mi voz no esconderé Acércate que te contagiaré De mi gozo te regalaré Alábale Adórale Dale lo que pertenece a él Alábale Adórale 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 Acércate Adórale Dale lo que pertenece a él Alábale Adórale 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 Es tiempo de que celebremos Adórale constantemente Es tiempo de que celebremos Adórale continuamente Es tiempo de que celebremos Adórale constantemente Es tiempo de que celebremos Adórale 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 Dale lo que pertenece a él Adorale, adorale, acércate, adorale, dale lo que pertenece a Dios Adorale, 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 dale lo que pertenece a Dios Adorale, 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 acércate, adorale, dale lo que pertenece a Dios Adorale, 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 es tiempo de que celebremos La tristeza ahora se tiene que ir, es tiempo de que celebremos Y el dolor tiene que salir, es tiempo de que celebremos Yo como tú también caminé en el camino en que estás Yo como tú también busqué, sin nada encontrar En un abismo, sin esperanza, sin forma de escapar Un laberinto triste y sin final Hasta que Dios llegó y cambió mi corazón Dándome nueva vida y nueva canción Me dijo Dios mío, yo soy tu castillo No hay de que temer, no hay de que temer Hasta que Dios llegó y me dio una melodía Cambiando mi tristeza por una sonrisa Cuando dije su nombre sentí su abrazo Y su fuerza me alcanzó Porque Dios llegó Yo como tú también creí Conocer la verdad Yo como tú aprendí a fingir Disfrazar mi realidad Ser un esclavo, ser un esclavo Vivir en vano, sin conocer la verdad Un laberinto triste y sin final Hasta que Dios llegó y cambió mi corazón Dándome nueva vida y nueva canción Me dijo Dios mío, yo soy tu castillo No hay de que temer Hasta que Dios llegó y me dio una melodía Cambiando mi tristeza por una sonrisa Cuando dije su nombre sentí su abrazo Y su fuerza me alcanzó Porque Dios llegó No hay de que temer Oye, Tanisha, ¿qué te pasa? Te noto un poco extraña, no sé, diferente ¿Qué te pasa? Ay, Isabel, yo... Yo no sé, es que... Es que mi vida siento totalmente extraña Que... Claro, no Es como... Mi situación es muy delicada Me siento totalmente extraña Yo no sé Pero, pero... Tú puedes explicarme con más claridad No sé, ¿qué te pasa? ¿Algún problema? Cuéntame con confianza, no hay problema Bueno, yo... Yo te voy a explicar, pero... En esta manera Me levanto Me levanto Mis cinco sentidos están funcionando Pero estoy vacía ¿Qué me estará pasando? Ha pasado otro día Puedo entender Que sigo siendo la misma que fui ayer Mientras más tiempo Más yo quiero Por fuera me río Y por dentro me muero Por fuera alegría Y por dentro sufrimiento Que supieras saber lo que estoy sintiendo Me siento muerta ¿Qué será lo que me pasa? Me siento muerta ¿Qué será que me hace falta? Me siento muerta Dame tu alternativa Sigo siendo una muerte en vida Ok, Tanisha Yo sé lo que pasa contigo Porque una vez Esto pasó conmigo Ay, 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 ay Si entregaras hoy tu corazón Recibirás perdón Una nueva visión Ay, 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 por favor No escondas más esta pena Hoy puedes recibir La nueva vida en ti Hey, girl Lo que dices ya lo he escuchado Sé muy bien que mi vida está en pecado Todo he intentado Y yo sigo vacía Ya no quiero escuchar La misma melodía Lo que tengo encima Es muy pesado Además, Jesucristo Nunca me ha tocado Please No me aconsejes La vida es cristiano Porque lo que siento es Demasiado extraño Me siento muerta ¿Qué será lo que me pasa? Me siento muerta ¿Qué será que me hace falta? Me siento muerta Dame tu alternativa Sigo siendo una muerte en vida He probado todo Lo que el mundo ofrece Y nada he conseguido ¿Qué te parece? Tu consejo religioso me cambiará No entiendes que nada sucederá Escúchame bien No es cuestión de religión Es de salvación Tú tienes la decisión Todo lo que pruebas Solamente te envuelve Prueba a mi Jesús Si no te resulta Me lo devuelves No es cuestión de suerte Es de vida o muerte Y te falta la vida Y tú misma lo sientes Ay, 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 ay Si entregarás hoy tu corazón Recibirás perdón Una nueva visión Ay, 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 por favor No asustas más esta pena Hoy puedes recibir Hoy puedes recibir La nueva vida en ti ¿Qué estoy sintiendo? Y estoy temblando por dentro Tienes que caminar por el camino estrecho ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? Es mi Jesús Es mi Jesús Es mi Jesús que te está tocando Ay, 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 ay Si entregarás hoy tu corazón Recibirás perdón Recibirás perdón Ajá Aceptar a Dios en tu corazón Reconocer esa vida mala que vivías Y dejar de vivirla Y yo estoy segura de que Dios va a perdonarte Y vas a ser diferente De una persona como tú De una persona como tú De una persona como tú Ser famoso y triunfador Y viajar al mundo entero con su canción Él en su mente siempre vio La multitud al alrededor Por la fama en su lugar siempre luchó Él quería pegar y ganar un millón Y tener respeto y posición Y lo logró Ayer estuvo en París Cantó ante más de ochenta mil Él dice que le va muy bien Que vive hoy sus sueños Ahora puede conversar Incluso a veces va a cenar Con las estrellas de las que antes solo era un par Sé que no soy el de ayer Y soy lo que siempre soñé Como disfruto la fama Mujeres, fortuna y la gente me aclama Su último disco ya vendió más de lo que él imaginó Y mensajes al revés le incluyó Y como la moda del tiempo es Casarse dos veces o tres Así que él ha roto un par de corazones Fue noticia mundial Su nariz operar Pero nadie sabe cómo él llora En la soledad Él ya no tiene privacidad Anhela ser alguien normal A veces él desea ser de nuevo un simple par Andar con las estrellas que antes en revistas pudo ver Sabe que solo somos humanos tanto como él Busqué en la calle, vestía la moda Las chicas lindas y esas cosas Lo pudieron llenar Aunque bailar, gozar, me viste Aún sigo triste Aunque sonría al cantar El estrellato me hará feliz Eso pensé, no es así Hay algo dentro o más allá Aunque la gente me rodee Me siento solo ¿Cómo llenarme? ¿Cuál es el modo? A paso lento siento que muero por dentro Y me mata el sufrimiento Fama, lana es lo que anhelaba Y concibo que no es nada Sé que la fortuna solo me ha hecho reconocer Que hay algo más valioso que el dinero y el placer ¿Cómo saber que hay un ser Que puede cambiar la duda que llevo en mi proceder? Bueno, prefiero ser como era antes Bueno, dejar la vida de cantante Bueno, poder tener intimidad Pues el barrio, mi gente, son mi felicidad Ayer estuvo en París Pero al final el vacío volvió a sentir Él dice que le va muy bien Lo que aparento no siempre es lo que ves Ahora puede conversar Veo que el vacío es el mismo al hablar Con las estrellas de las que antes solo era un par Yo, de qué le vale al hombre Ganar todos los bienes del mundo Y al fin perder su alma Dime, de qué te vale De nada te vale Yo, es ley de ser Isabel, that's right Isabel, that's right Al intentar lo que él es de escribir Hay tanto que decir Parece tan corto el tiempo Cuando alguien se sumerge profundo en ti Adorándote así Porque él es la razón de mi fe El motivo que me hace creer Que todo en ti lo pondré Él es quien te da nuevas fuerzas Él es quien tu vida sustenta Él pelea por mí Me defiende así Su poder no tiene fin Él es quien a vencer Me enseña En el centro de la tormenta Solo quiero adorar Y me lleno de paz Con las letras de su nombre pronunciar Él es luz en las tinieblas Todo aquel que a él se acerca encontrará Por donde caminar Lleno de paz Lleno de paz Tienes agua que refresca A cualquier alma sedienta Que anhele De sus manos tomar Él es quien al cautivo le da libertad El que te sana en la enfermedad Te levanta al desmayar Él es quien te da nuevas fuerzas Él es quien tu vida sustenta Él pelea por mí Me defiende así Su poder no tiene fin Él es quien a vencer Él me enseña En el centro de la tormenta Solo quiero adorar Y me llevo de paz Con las letras de su nombre pronunciar Su nombre Él es quien te ayuda en tu debilidad Él es quien tus heridas curará Él es tu proveedor Nunca, nunca te fallará Él es quien te da nuevas fuerzas Él es quien tu vida sustenta Él pelea por ti Te defiende así Su poder no tiene fin Él es quien a vencer En el centro de la tormenta Solo quiero adorar Y me lleno de paz Con las letras de su nombre pronunciar Él es 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 Todo es posible al que cree Lo ves, es Isabel en 13 En lo imposible Es cuando más Él anhela en escena Entrar Para hacer algo grande Y anormal Y que el mundo entienda Que él es real Cuando dejas Que él tome control En lo difícil del momento Él llega justo A tiempo En medio De tu desesperación Te dice hijo mío Ven descansa en mí Dios tiene Razón Y también sentido De él como Porque Dice que declares Lo que no ves Y en vez De dudar Vengas y rías Con él Porque Ella lo hizo así Que alegrate Mi canto es pa'l que vive Jesús el sublime Al que me sacó del lodo Y me puso a andar firme Pa'lante No era nada Él me hizo alguien Me abrió sus brazos En vez de señalarme Mi rostro Cambié Me puse uno alegre En vez del triste Desde el momento Que supe De todo lo que pasa Él tiene el poder Él es grande Cuando Cuando De más Que él Tome Control En lo difícil Del momento Él llega Justo A tiempo Dios tiene razón Y también sentido De él Humor Porque Dice que declares Lo que no ves Y en vez De dudar Vengas y rías Con él Con él Porque Ya lo hizo Así que Alegrate Yo llamo posible Lo que tú crees Imposible Su gloria es visible Es real El invisible Su sentido del humor Nace en mi corazón My word is born Jesus Christ Es la solución Ajá Que risa me da Es como Jeremiah 23 night Isabel Dile cómo se hace Que sienta en el embriague De new wine Con place Cuando De más Que él Tome el control En lo difícil Del momento Él llega Justo A tiempo En medio De tu Desesperación Te dice Hijo Mío Ven Descansa En mí Sombra De muerte En mi pasado Ahogado Entre pecados Después de tanto tiempo Yo he sido Perdonado Alumbrado De los vicios Apartados De las garras Del demonio Yo he sido Libertado Y nací de nuevo Para adorar al Dios del cielo Nací de nuevo Así yo expreso algo sincero Nací de nuevo Con sentimientos verdaderos Yo Tú también lo puedes hacer Tienes Tienes Razón Y también sentido De el humo Porque Dicen Dicen que declares Lo que no ves Y en vez De dudar Vengas Y rías Con él Con él Porque Ya lo hizo Así que Alegrate Sonríe Escribí Tu nombre En la pared Y aunque no sabía leer Ni escribir Hace un mes Y todavía estaba ahí Algo borroso Pero aún Lo leí Así Que decidí Escribirlo Dentro de Mi corazón Como el Golón Suave Es tu nombre Para mi Jesús Algo Suave Que me roza Lento el corazón Algo Suave Como unido En cinco letras Y un abrigo Es el nombre De Jesús Recuérdame Escribirlo Por doquier En las plazas En internet Lo veréis Publicar En primera plana Que pronto Él regresará Con poder Con poder Así Que decidí Escribirlo Dentro de Mi corazón Como el Algo Algo Suave Es tu nombre Para mi Jesús Algo Algo Suave Que me roza Lento el corazón Algo 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 Suave Como unido En cinco letras Y un abrigo Es el nombre Es el nombre De Jesús Sueño entre cosas Que no puedo Escribir Y solo me Inspiro A decir Algo 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 Suave Es tu nombre Para mi Jesús Algo Algo Suave Que me roza Lento el corazón Algo Algo Es el nombre Es el nombre De Jesús Jesús Mi Me Es el nombre Si De Jesús Él Lento el corazón Con él soy libre como el viento Sonrío todo el tiempo Con él yo soy feliz No he escuchado de alguien que pueda igualar Lo que él me puede dar Ni habrá alguien jamás Dios y yo somos amigos En él está mi vecino Él es todo lo que amo Mi deseo Dios y yo nos pertenecemos Yo lo amo, él me ama Y nada supera nuestra relación Con él he visto lo imposible He descubierto lo invisible Él no es como los demás Y no estoy hablando por exagerar Todo es la realidad Te lo puedo demostrar Dios y yo somos amigos En él está mi vecino Él es todo lo que amo Mi deseo Dios y yo nos pertenecemos Yo lo amo Él me ama Y nada supera nuestra relación Dios y yo Somos amigos En él está mi vecino En él está mi vecino Él es todo lo que amo Mi deseo Dios y yo Nos pertenecemos Yo lo amo Él me ama Y nada supera nuestra relación Él murió en la cruz Derramó de su sangre Para que yo pudiera conocer la luz Me dio vida nueva Y me enseñó a caminar En libertad Se llevó toda enfermedad Él resucitó Él venció a la muerte Y el tercer día se levantó Demostrando que nada puede detener su autoridad Y con él Y con él me ha puesto Lo hará Lo hará Lo hará El tiempo llegó Me levanto y declaro Sobre ti una palabra de bendición Hoy levanta tus manos Y recibe la con toda autoridad ¿Cuánto tiempo más esperarás? Él resucitó Él venció a la muerte Y el tercer día se levantó Demostrando que nada puede detener su autoridad Y con él me ha puesto a reinar Reinar Él está aquí El milagro que esperas Dime si estás listo para recibir Ha llegado el momento con el cual soñabas Ven llegar Tres tú que Dios hoy lo hará Lo hará El tiempo llegó Me levanto y declaro Sobre ti una palabra de bendición Hoy levanta tus manos Y recibe la con toda autoridad ¿Cuánto tiempo más esperará? Él está aquí Él está aquí Él está aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta hoy, grita hoy Que tú y yo soy A Dios le agrada a gente fiel Y después, despedir Lo que dijo el aviar ser No hay comparación Mi corazón hasta hoy Con emoción Que tú y yo soy He aprendido a llamar Tu atención Con un corazón humilde Y verdadera adoración Ahora sé cómo acercarme Hacia ti Como alguien agradecido Que le ha estado el perdón Ahora entiendo Lo que decían de ti Porque lo estoy viviendo en mí Ante el toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que embolsarme y adorar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual He aprendido a llamar Tu atención Con un corazón humilde Humilde y verdadera adoración Ahora sé Ahora sé cómo acercarme Ahora sé cómo acercarme Hacia ti Como alguien agradecido Que le ha estado el perdón Que le ha estado el perdón Tengo que adorar en tu presencia Tengo que adorar en tu presencia Tengo que embolsarme y adorar Tengo que adorar en tu presencia Tengo que adorar en tu presencia Tengo que embolsarme y adorar Tengo que adorar en tu presencia 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 ¡Suscríbete! 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 Me hiciesen daño que amenazara la vida a perder Pues lo habría ganado todo, mi ganancia eres tú No te cambio, no, Señor tuyo es mi alma Todo lo que soy, lo soy por ti No me arriesgo, no, porque nada es más preciado Que vivir bajo las alas de tu luz Todo lo eres tú, tú No te cambio, no, Señor tuyo es mi alma Todo lo que soy, lo soy por ti No me arriesgo, no, porque nada es más preciado Que vivir bajo las alas de tu luz No me arriesgo, no, porque nada es más preciado En victoria yo estoy En victoria estoy Gozando estoy En victoria estoy Danzando yo estoy En victoria estoy El gozo que yo traigo no se puede ocultar No hay nada en el mundo que lo pueda imitar Si no sabes cómo es, hoy lo puedes probar Y yo te aseguro que vas a querer más Levanta, levanta hoy las manos y empieza a alabar Porque la fiesta ahora acaba de empezar La gloria bajó La gloria bajó La unción descendió Si tú los tres confiesas como yo En victoria yo estoy En victoria estoy Gozando estoy En victoria estoy Danzando yo estoy En victoria estoy Alabando a mi Dios En victoria estoy Celebrando estoy Celebrando estoy En la casa de Dios Celebrando estoy No te quedes así Ven y únete a mí Escúchame Solo las estatuas no se pueden mover Si Dios me ha dado gozo entonces yo danzaré Tú puedes recibirlo si le pides con fe Si ahora tú le llamas Él te va a responder Si tienes un problema Ven y dáselo a él Y yo te aseguro que te va a resolver La gloria bajó La unción descendió Si tú los tres confiesas como yo En victoria yo estoy En victoria estoy Gozando estoy En victoria estoy Danzando yo estoy En victoria estoy Alabando a mi Dios En victoria estoy Celebrando estoy Celebrando estoy En la casa de Dios Celebrando estoy No te quedes así Ven y únete a mí Hay poder en Jesús Hay poder Hay sanidad para ti Hay poder Dios se resta ahora aquí Hay poder Hay bendiciones aquí Hay poder Él te prosperará Hay poder Tu casa rebosará Hay poder Y nada te faltará Porque mi Dios aquí está Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Encerrada en este corazón Engañoso como el mal Entonces creí conocer lo que había en él Tropecé otra vez con el mismo error Mas hoy lo traigo roto a ti, Señor Tú conoces la forma de mi corazón Las cosas más profundas y lo exterior Casada estoy de intentar hacerlo yo Pero hoy vengo a ti, transforma mi vivir No quiero los repares, mejor cámbialo Por uno que te ama y sea adorador Que llore con el toque de tu santa acción Mordéalo en ti, mordéalo en ti Lo que ves realmente no soy yo Un teatro es cada situación Intento reír y adorar fingir Pero me confunda tu espíritu Al verme en el espejo de tu luz Tú conoces la forma de mi corazón Las cosas más profundas y lo exterior Cansada estoy de intentar hacerlo yo Pero hoy vengo a ti, transforma mi vivir No quiero los repares, mejor cámbialo Por uno que te ama y sea adorador Que llore con el toque de tu santa acción Mordéalo en ti, mordéalo en ti Tú conoces la forma de mi corazón Las cosas más profundas Pero hoy vengo a ti, pero hoy vengo a ti Tú conoces la forma de mi corazón Las cosas más profundas Cansada estoy de intentar hacerlo yo Pero hoy vengo a ti, transforma mi vivir Tú conoces la forma de mi corazón Las cosas más profundas No quiero los repares, mejor cámbialo Por uno que te esté adorando Tú conoces la forma de mi corazón Tú conoces la forma de mi corazón Las cosas más profundas Mordéalo, quebrándalo Transforma mi vivir Tú conoces la forma de mi corazón Las cosas más profundas Ya no quiero ser igual Mordéalo en ti Mordéalo en ti Tanto soñé Tanto soñé Llegar hasta aquí Y ahora mis ojos lo pueden ver Cómo describir con palabras Si no he visto jamás algo igual Palabras que no escuché Nunca antes Cosas que el hombre No sabría explicar Ningún ojo vio Ni oído escuchó Lo que Dios preparó Para mí Para mí Señor ¿Realmente eres tú? Dime si pudiera acercarme a ti Y tocar tus manos Y tocar tus manos Acariciar tu rostro Y cantar una alabanza para ti No es un sueño, no No es un sueño, no Y si fuese así Quiero despertar Palabras que nunca hablé En la vida Y un gozo Imposible de explicar Ningún ojo vio Ningún ojo vio Ni oído escuchó Lo que Dios preparó Para mí Señor ¿Realmente eres tú? Dime si pudiera acercarme a ti Y tocar tus manos Y tocar tus manos Acariciar tu rostro Y cantar una alabanza para ti No es un sueño, no 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 Y si fuese así Quiero despertar Y cantar una alabanza para ti Y cantar una alabanza para ti El abanico sigue dando vueltas Mientras corren las horas del reloj Ahora las calles se encuentran desiertas Solo se escucha un grito de dolor Y mientras tanto en una habitación Ya moribunda llena de dolor En su lecho aún quiere vivir Y sus padres no saben qué decir Tan solo una oración puede curar tus heridas Una oración puede llenarte de vida Una oración abre las puertas de los cielos Una oración puede curar al enfermo Solo una oración Cierra sus ojos en su aflicción Ya se ha olvidado que tiene dolor Cambió su rostro y se llenó de paz Mira y sonríe y se pone a llorar Y mientras tanto en otra habitación Sus padres ríen de consolación Hay una esperanza para ti Un milagro puedes recibir Tan solo una oración puede curar tus heridas Una oración puede llenarte de vida Una oración abre las puertas de los cielos Una oración puede curar al enfermo Solo una oración Solo una oración Tan solo una oración puede curar tus heridas Una oración puede llenarte de vida Una oración puede llenarte de vida Una oración abre las puertas de los cielos Una oración puede curar tus heridas Una oración puede curar al enfermo Una oración puede curar tus heridas 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 Y mientras tanto en otra habitación En momentos de soledad Cuando sientas que no vas más Yo contigo siempre estaré Con mi amor te sostendré Y me infundan en ti temor Con tus palabras no puedas ya Mira al cielo y escucharás Una voz de amistad En el dolor, en medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En el dolor, en medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo soy tu amigo Si te inunda la oscuridad Mira mi luz encendida está Hijo mío te guardaré Con mi amor te sostendré Cuando las llamas ardan en ti Toma mi mano extendida está Hijo mío yo soy tu Dios Tu ayuda, tu guardador En el dolor, en medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En el dolor, en medio del dolor En el dolor, en medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo No temas, yo estoy contigo En el dolor, en medio del dolor En medio del dolor, en medio del dolor En medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas, no temas, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas, yo estoy contigo. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas, yo estoy contigo. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas, yo estoy contigo. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas, yo estoy contigo. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas, yo estoy contigo. Te golpea fuerte y mucho duele, pero te acercas y me haces ver que siempre habrá un nuevo amanecer. Que pronto todo pasará, que la tormenta calmará, que aprenda en cada situación, que en la prueba hay el dolor, que nunca tú permitirás, algo que yo no pueda manejar. Dios, siempre estás aquí, disponiendo para mí. Yo amo tanto como eres tú, pero no me gusta como soy yo. Porque en medio del dolor, porque en medio del dolor, a veces tan desesperada, hasta he dudado, que tú lo harás. Pero te acercas y me haces ver que siempre habrá un nuevo amanecer, que pronto todo pasará, que la tormenta calmará, que aprenda en cada situación, que en la prueba hay el dolor, que nunca tú permitirás, algo que yo no pueda manejar. Dios, siempre estás aquí, disponiendo para mí. No hay nada que me pueda vencer, no hay nada que me pueda vencer, no hay nada que me pueda vencer. Dios, siempre estás aquí, disponiendo para mí. Por ti, siempre estás aquí, siempre estás aquí, y fuerte estoy por ti. Por ti, por ti, por ti. Por ti, siempre estás aquí, perdón. Por ti, siempre estás aquí, perdón. ¡Gracias! Lo que ofreces quédate con él Lo que Dios me da es mejor, ya lo ves Si me vendo al mejor postor Sin pensarlo hoy Yo elijo a Dios El otro busca impresionarme Entretenerme en él Luego traicionarme Al final cuando despiertas Preguntas qué pasó en mí No soy feliz, goodbye Mundo cruel, ya me salgo de tu red Y jamás regresaré Hay una nueva vida en mi ser Goodbye, no volveré Lo que ofreces quédate con él Lo que Dios me da es mejor, ya lo ves Devuélveme lo que robaste Multiplicado por diez Con el interés Mi gozo y mi felicidad No dependen de ti Porque me engañaste Por mucho tiempo te creí Pero en Dios ya comprendí Que no es así Goodbye, mundo cruel Ya me salgo de tu red Me salgo Y jamás regresaré Jamás, ya no Hay una nueva vida en mi ser Goodbye, lo volveré Lo que ofreces, quédate Con él Lo que Dios me da es mejor Ya lo ves Here we go Oh sí, que ciega fui cuando intenté creer en ti Pusiste esa tapa de colores para mí Me confundí y caí Pero ya comprendí Y hoy que toca a ti Aguanta los golpes que con mi canción Y mi voz hoy te voy a dar Al mundo le diré que mi Dios es real Y dirán Goodbye, mundo cruel Ya me salgo de tu red Y jamás regresaré No, no Hay una nueva vida en mi ser Goodbye, no volveré Lo que ofreces, quédate con él Lo que Dios me da es mejor Ya lo ves Ya me salgo de tu red Y jamás regresaré No, no, no Hay una nueva vida en mi ser No, no, no Goodbye, no volveré Goodbye, no volveré Lo que ofreces, quédate con él No, no, no Lo que Dios me da es mejor Ya lo ves Estoy en la vida en mi ser Enamorada de alguien sin igual Que me conoce como nadie Existió jamás Los detalles Los regalos Su forma de alegrar Su forma de alegrar Mi corazón Me atrapa Me alaga Yo fui escogida para él Mucho antes de nacer Él me llevaba de la mano Toda mi niñez Y ahora Soy su novia Y sé que pronto Yo celebraré Una boda Muy hermosa Y ahora sueño con el encuentro Puede ser en cualquier momento Imaginando Imaginando Cómo será Qué palabras diré Cómo reaccionaré Cuando vea su rostro Cuando esté cerca Desesperadamente Yo espero Su llama Sabiendo que en algún momento Pronto llegará Los minutos Los segundos Se volverán Eternos Junto a él Indescriptible Indecible Yo fui escogida para él Mucho antes de nacer Él me llevaba Él me llevaba de la mano Toda mi niñez Y ahora Soy su novia Y sé que pronto Yo celebraré Una boda Una boda Muy hermosa Y ahora sueño con el encuentro Puede ser en cualquier momento Imaginando Imaginando ¿Cómo reaccionaré Cómo reaccionaré Cuando vea su rostro Cuando esté cerca Cómo reaccionaré Chau No No Música Gracias por ver el video